Ok gente, comenzamos una cacería nueva, comenzamos en la casa de los Sawyers Vamos a ir, nos tocó el Cook, nos tocó Drayton Que bueno, que no sé si en este juego se llamará porque no tiene nombre, no tiene nada Solamente se llama Cook, el cocinero Pero bueno, ya nos ha tocado este anteriormente No es el que mejor se me da, últimamente se me está dando mejor Leatherface y el autostopista Pero vamos a ver que tal, tampoco creo que lo vayamos a hacer muy mal Primero y principal que tenemos que hacer una vez que entramos como asesinos Es ir a activar las trampas, las dos salidas principales Como no sabemos si nuestro hermano sabe jugar o no Lo que a mi me gusta hacer primero que nada Es venir por acá y bajar Puede ser un poquito de volumen porque no escucho bien Acá el audio es bastante importante también Vamos a abrir acá, esta puerta yo normalmente no recomiendo cerrarla con candado Ok, veamos El generador no parece estar ahí Y normalmente si no aparece ahí Ah, él lo está activando Bien, lo acaba de activar él Bien, se va para atrás Déjame ver si se va para atrás a hacerlo de atrás Porque... Ajá, está trampeando, muy bien, eh Tiene pinta que sabe jugar bastante este tipo Bien Yo lo que voy a proceder a hacer es meter un candado en esta Porque esta es una puerta que suelen Abrir bastante Y esta es la que le da la salida Bueno, por ejemplo, tienen el generador acá Y mi hermano, bien mi hermano Bien trampeando ahí atrás Va a ir a activar la cerca eléctrica de la parte de atrás Porque tienen otra salida por atrás Así que Quedándome tranquilo Que mi hermano sabe hacer bien las cosas Vamos nosotros rápidamente A seguir colocando cosas adentro Y a recolectar sangre Porque necesitamos subirle el nivel Al abuelo Lo bueno que los supervivientes Aún no han salido Mira, esta puerta yo la dejo Me gusta bloquearla Pero no me gusta cerrarla con candado Para que no pase lo que pasó la otra vez Que se tiró una por la ventana Y después Mira Por ahí abajo anda dando vuelta gente Mira, acá tenemos sangre Lo que sí voy a cerrar con candado Es la otra puerta que está de este lado Que da el exterior también Que es esta de acá Esta es otra de las puertas que da el exterior Y como prefiero que salgan por la principal Que es la más Por la que más pasamos Aquello Ah, ok Para A ver Vamos a ver si podemos revelar Siguen ahí abajo Mira Ok Me parece que cuando Drayton revela Con su habilidad No se los revela a los supervivientes Porque el otro día estaba jugando Con un amigo Que justo coincidimos en nueva partida Y yo le decía Mira, mira, ahí lo marqué Y él no lo podía ver Así que me parece que Solamente lo marca para nosotros Pero bueno No pasa nada Ok, seguimos recolectando sangre Bien El ruido de las víctimas Ha despertado el abuelo Eso quiere decir que están subiendo Puede ser que estén subiendo por acá A ver Vamos a ver Voy a proceder a poner Un candado acá Ok Silenciosos están Ajá No tan silenciosos Diría yo Vamos a regular bien la estamina Vamos a abrir acá Y vamos a proceder A perseguir a esta muchacha Bien Un golpe Dos golpes Bien Perfecto Me quedo sin estamina Esto es lo que tiene de malo Este personaje Ahí viene Leatherface Que se queda muy rápido Sin estamina Ok Vamos a darle un poquito De cacería Por acá Por acá Creo que le alcanzo a dar un golpe Bien Perfecto Sale por allá Yo la voy a estar esperando De este lado Leatherface Podría ir por allá ¿No? Ok La tiene Oh no No la tiene No la tiene No la tiene Ok Viene por acá Perfecto Sale por ahí Va a intentar meterse acá Ok Ok No le puede pegar What the fuck Eso tendría que haber sido Hit seguro Pero bueno Lo bueno que se volvió a meter Lo bueno Lo bueno Lo bueno que se volvió a meter Lo malo que pueden seguir saliendo por ahí Porque esa puerta parece estar abierta Así que procedemos Muy importante Nunca olviden de darle sangre Al abuelo El abuelo es súper importante Para revelar más cosas Así que Vamos a darle su primera dotación Tenemos 70 de sangre Eso es bastante bueno No es un nivel entero Pero Lo acercamos bastante A lo que sería El primer nivel Del abuelo Ok Entonces acá tenemos un poco más de sangre Recolectamos Lo que voy a hacer Lo que voy a proceder a hacer es Ver dónde anda la gente Bien Parece que andan abajo Hay bastante ruido por abajo O sea que se están moviendo muchísimo A ver Si puedo llegar a detectar Alguno en concreto Para porque tengo una acá Ya me parecía Ok Está subiendo Bien, bien Me sirve que vaya para arriba Me sirve bastante Ok Está pasando por acá Bien Se queda ahí de ese lado Sabe que sí A ver Ok No pasa No es tonto No es tonto No es tonto Bien Perfecto Ahí Ahí pasó Ahí pasó Ya me parecía Viste Yo estaba esperando Que haga La vuelta Bien Un golpe Perfecto Otro golpe Perfecto No quiero gastar todo Porque no quiero gastar la estamina Bien Perfecto Porque cuando gastamos Toda la estamina Sube y se pasa Sube y se pasa Se pasó Bien Perfecto Entonces Ahora Él no va a esperar A que yo me dé la vuelta Lo que pasa Que Ah Espera Para que le están dando al abuelo Le están dando masa al abuelo Hijos de puta Hijos de puta Dejen al abuelo Deja al abuelo Desgraciada Ok Ay Mirá Me gasté Dale Leatherface Dale masa Buenísimo Buenísimo Dale a esa que le dio al abuelo Desgraciada ¿Cómo le vas a pegar al abuelo? Ok Abrimos Bien Ok Tenemos al hermano Dale Dale Que la matas Ok Esto es lo malo de este personaje Que se queda muy rápido Sin la estamina Cuando golpea Bien Se volvió a meter Excelente Necesitamos ir por el otro Vamos a ver Lo malo Esto No Esto es la que está acá abajo Debe ser la chica Ok Estoy perdiendo mucho tiempo No estoy encontrando El punto exacto Bien Mi pana Leatherface por acá Ok Ahí le están dando más sangre Ah Le bajaron Oh Eso mirá Eso no lo tenía tan claro Que le bajan la sangre Todo Al abuelo Ok Vamos a subirle Vamos a subirle Que con esto tenemos el primer nivel Ok De momento No hay nadie Mirá La Connie Es la que más puntos está haciendo Así que es la que más está escabullendo Bien Vamos a ver si tenemos Información de alguien Abajo Bien Perfecto Connie está abajo Que parece ser la más peligrosa Recolectamos más sangre Eso sí Casi Mirá El level 1 a mitad también O sea Casi level 2 Ahí tenemos la salida esa Hay que estar pispiando esto Mirá Esto está cerrado Allá está cerrado Mi hermano trampeó muy bien Así que me quedo tranquilo Me da la seguridad Está tranquilo Y yo tengo que andar merodeando nomás Ok Recogemos más sangre Excelente No agarré bien No No terminé de agarrar bien Ok Un poco más de sangre 40 de sangre Bien Ok Por acá no hay nadie ¿No? Bien Ok Ok Hay uno acá Hay uno Nada más acá Perfecto Vamos a regular un poquito La estamina Acá me gustaría que me ayude Alguno de mis hermanos Ok Bien Perfecto Perfecto Si baja Buenísimo Si baja Buenísimo Excelente Bueno No bajó Pero por lo menos pasó por ahí Vamos a ver qué hace ¡Ojo! Connie ¿Cómo le va? Bien Ok F Toma 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 Desgraciada Eso es Eso es Eso es Eso es Toma Desgraciada Ahí ¿Qué te pasa? ¿Qué venís a forcejear con él? Estoy viejito Pero estoy fuerte hermano Estoy viejito Pero estoy fuerte Ok Vamos a darle más sangre Al abuelo Perfecto Vamos a ver qué están haciendo mis compas Mirá 740 puntos Le vamos La estamos rompiendo Bien Tenemos el primer asesinato Abuelito Dime dónde están A ver Ok No se ve nadie Vamos a recolectar un poco de sangre Pero me cago en todo Que tengo que mantener Let's face Por favor Te necesito activo de las nalgas Por favor Activo de las nalgas Bien ¿Qué está haciendo? Ah Está prendiendo la motosierra Digo ¿Qué le pasó a este tipo? Bien Tenemos el otro El que es como medio rubiecito El de camiseta azul Esa puerta sigue cerrada Es buenísimo Bien No veo que estén intentando hacer Nada De momento Llevamos la situación Muy pero muy bien Ok A ver Se me hicieron unos Ojo Ok Uno se ha desconectado Porque lo han matado Allá va a mirar la otra Perfecto Perfecto Metemos presión Va a saltar ¿No? Salta 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 Abrí Abrí Buenísimo Rápido 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 Vamos Let's go Vamos Vamos Que la tenemos Vamos Vamos Que la tenemos Bien Por allá no va a poder escapar Porque está Electrificado Así que Vamos regulando un poquito La estamina Vamos a ver Que por adentro No pase nada Interesante Bien Mi hermano le alcanza Mi hermano le alcanza Dale Dale duro Dale duro hermano Dale duro Dale para que tenga esa Que respete Eso Y se cae Muy bien Excellent job Muy bien my friend Tenemos dos en el pozo ¿No? Si Dos en el pozo Falta el muchacho El Demon Spawn Y quien más nos falta Y nos falta El Sony Ok Se ha ejecutado Al muchachín este Bien Perfecto Entonces nosotros regresamos A casa Muy bien Me gusta como juega este muchacho Sabe jugar bastante bien Y eso es buenísimo Porque así me puedo Coordinar mucho mejor con él Vamos a dejar la puerta abierta Porque seguramente va a volver acá Bien Esto está vacío Necesitaría recolectar Un poco más de sangre La verdad Bien Acá Ah Está vacío también Cago en todo Ok Bien Le va a dar sangre Bastante sangre Porque esa kill Cada vez que nosotros matamos a uno Nos llena El porcentaje de sangre Bien Abuelito level 3 Acá sigue cerrado Vamos a ver Me pinta que están abajo Me pinta que están abajo Pero Ajá Ojo Ok Hay uno abajo Y me pareció ver a alguien acá O es uno de mis hermanos Ok Creo que lo veo por acá Vamos a pasar acá Ok Está bastante silencioso Esta puerta está Está abierta Está abierta Claro Si por acá habían salido antes Mira Hola Hola amigo mío Esperá Antes de hacer cualquier cosa Vamos a cerrar acá Y vamos a ver Bien Va para allá Vamos a escuchar un poquito Para tener la localización exacta Ok You can hide from me Claro que sí amigo Claro que sí No pueden escapar hermano Ok Esto está cerrado todavía Bien Perfecto Yo me Escucho a alguien eh Escucho a alguien Allá mira Allá va el desgraciado Se quiere hacer el chistoso Pasando lento por acá Pero no my friend Acá tenemos a los dos ¿No? Sí, sí Tenemos a los dos Tenemos a los dos Ok Pasa por ahí No lo puedo alcanzar No lo puedo seguir Ok Seguimos Somos bastante lentos No somos el mejor personaje Para corretear gente Ah Yo no quiero No quiero creer Que estás acá ¿No? No Bien Perfecto Ajá Ok Vamos a ver si llamamos A nuestros armados Brothers In the basement I need you Get down Right now Please Ok Llamamos a la gente Llamamos a la gente Para avisarles Que los dos estaban Acá abajo en el sótano Bien Un poco más de sangre No viene nada mal Ok Estas cosas Muy importantes Que el Leatherface Las corte Estos obstáculos Muy pero muy importante Que los corte Ok Acá no hay nadie Vamos a ir taponeando Un poco esto Esto si podemos hacer Con este personaje Ir bloqueando Los obstáculos Para que tengan Que volver a abrirlos Leatherface De igual forma Los puede romper Para que no vuelvan A pasar por ahí Ok Vamos a ver Ojo Ok Hay uno que ya subió Hay uno que ya subió No están perdiendo el tiempo Bien Ok Yo me encerré acá Porque no hay salida Hay que salir rápido No quiero Dejarlos mucho tiempo arriba Ok Se está Meta a mover Ahí Ah desgraciado Estaba muy cerca Ok Vamos a subir Puede que el otro Se quede acá Pero Ahí abajo Dudo que pueda hacer algo Así que Lo importante Son las cosas Acá arriba Bien Esta sangre Está Ok Está arriba ¿No? Está en el segundo piso Fuck Se mueve Se mueve Constante Ajá Ajá Te reveló el abuelo ¿No? Te reveló el abuelo Desgraciado Te reveló el abu Te reveló el abu Ajá Dios mío Como te atrapamos Ahí en ese pedacito Para que aprendas Mucho cuidado Con el abuelito Paco Hermano Mucho cuidado Porque Paquito Es un miembro Importantísimo De la familia Es el mejor asesino De todos Ok Grita al abuelo Para abuelo Que te vas a atragantar Porque estás gritando Mientras te estoy dando de comer Level 4 Uh Level 4 el abuelo Acá En este nivel Vamos a ver Si está apagado O que yo Si sigue apagado Acá en este nivel El abuelo revela Si están escondidos En algún Armario En algún Lugar donde Se puedan mantener Ocultos Los revela En el level 4 Así que Vamos a ver Ahí Ok hermano Ok hermano Brothers He's here In the garden Ok ok Que onda Pa Sale eso O no sale eso Yo te voy a tener que Asesinar Pimpa Pimpa Ok 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 Vamos 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 por el Eso 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 Muy bien hermano Muy bien Let's go GG my friend Yeehee Hoy se come Hoy se come Hoy tenemos Asadito Para la parrilla Tenemos Un poco de carne Por aquí Un poco de carne Por allá Y level 5 El abuelo Dios mio Como arrasamos En esta partida Como les digo gente Vieron los puntos Importantísimos Que hay que tener En cuenta Para poder Destrozar Como asesino Básicamente Bloquear bien Las salidas Principales Necesitamos Ojo Hicimos 2775 Fuimos El que mayor Puntuación hicimos La rompimos Espectacular Gente Como les digo Los hermanos También si están Coordinados Es muchísimo Más fácil Y me encanta Me encanta Más ser asesino Que ser superviviente A ver voy a ver Si he hecho una más Aquí vamos amigos Míos Nos toca El señor Bubba El señor Leatherface Me encanta Me encanta Leatherface En el mapa De la casa El otro mapa Es complicado De asesino Pero bueno Vamos a ver Que sale Acá Acá tendremos Que masterizarlo Bastante Ya les digo Hay que Con Leatherface Hay que ser así En el sótano Así Hay que presionar No hay que Empecinarse Se dice la palabra Ok Vamos a hacer Primero Prendemos la motosierra Bien Prendemos Acá Para mí Mi humilde opinión Da igual Ir con la motosierra Apagada Porque después Encontramos a alguien Vamos a necesitar Prenderla Así que Vamos a movernos Por acá Estos obstáculos Muy importantes Sacarlos siempre 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 Que puedan sacar Estos obstáculos Sáquenlos Porque después Pasa un superviviente Por acá Y ya no podés Alcanzarlo Para el otro lado Bien Ahí hay otro Mirá Ahí hay otro Que voy a proceder A sacar ya nomás Para tener Toda esta zona libre Porque ellos después Mirá Generador encendido Excelente Mis hermanos están ahí Full a tope Vamos la gente Que ya está empezando A saber jugar Y todo Así que empezamos A meter presión Tal Presión 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 por el mapa Bien Por acá parece que no hay nadie Bien Abrimos acá Ajá Mirá que tenemos Mis señoritas Ok Ven Esto es lo que le decía Vamos a romper este obstáculo No importa si ella se va Ella con tenerla a la vista Y que no esté haciendo cosas Para mí me sirve Para que mis hermanos Vayan trampeando Y haciendo cosas arriba Mientras Así que hay que darle tiempo A eso Ok Bien Has alimentado bien A la abuela Y se ha despertado Ok Mis hermanos ya Al derecho Alimentan al abuelo Bien Esto lo que voy a hacer Es Level 1 What the fuck Mirá Ahí tenemos a la señorita Connie Acá bloqueamos Para que no pueda volver a pasar Vamos Ok Activamos Lo bueno De De Estás acá ¿No? Estás acá Desgraciada Bien Perfecto Vamos por ella Cerramos la puerta Bien Toma Toma Ok La tenemos a nada Vamos a activar La motosierra Vamos a ir activando La motosierra Porque un hit de motosierra Ahora Es letal para ella Bien Excelente Tenemos la primera La primera Y nada más Estamos en el sótano Aún no han salido Aún no han salido Y ya tenemos La primera víctima Bien Como lo llamo Dios mío Excelente Bien Seguimos metiendo presión Tenemos la primera kill Pero hay que evitar Que mis hermanos Ok Esto lo abrieron Allá Veo ruido No Desbloquear Todavía no abrieron acá Mira Ahí estoy viendo más ruido Tienen Como superviviente Eviten eso 100% Eviten todo el tiempo Hacer ruido Porque Eso me facilita A mí muchísimo Ok Está percibiendo uno Ok Vamos a dar la vuelta Por acá A ver si lo puedo Ahí lo veo Mira Ahí te veo papi Bien Ok Me stuneo Me stuneo Me stuneo Pero no por mucho ¿O si por mucho? Ah bueno Es bastante largo El stun Es la primera vez Que me stunean 100 W Vamos por él Vamos por él Bien Dios mío No No me la puedo creer O sea Está saliendo Perfecta la partida Segundo al pozo Bien Muy bien Es ataque remetido Hace muchísimo daño Con el face Pero lo malo Es que la motosierra Procede a apagarse Después de eso Así que Traten de que el golpe Sea certero Y de que la hayan pegado Un poquito antes Yo creo que mi hermano Ya la había pegado Por eso tenía Ajá Estoy viendo otro Por eso no tenía La vida full El face ¿Podés abrir La fucking puerta? Gracias Bien Ok ¿Cómo accedo a esa zona? Por acá no Ajá Estoy viendo Un amiguito Bien ¿Le di un golpe? No, creo que no Ok Vamos por él Me va a cerrar la puerta Así que No cargo la motosierra Bien Pasa por allá Tendrá que haberle cortado El camino Seguimos Seguimos Hay que darle un par de golpes Antes de hacer El ataque cargado Como les digo Corre bastante Ven Acá tenemos Todo desbloqueado Porque antes cortamos todo Metemos Atravesar Le dimos Le dimos Le dimos Le dimos Un poquito de lo suyo Le dimos un poquito De lo suyo Él va a seguir corriendo Por acá Ajá Ahí tenemos otra Bueno Que él vaya por ella Yo voy por Sony Ay Pero no puedo pasar por acá Me cago un todo Bien Uh Estamos los tres hermanos Acá abajo O sea ¿Qué es esto? ¿Qué es esta partida? O sea El Dream Team Hermanos El Dream Team Bien A ver Voy a hacer un poquito De ataque cargado Bien Que no se otra Ajá Le di Ahí está Ahí está Todo tuyo hermano Todo tuyo hermano Let's go Eso hermanos Muy bien Muy bien Estuvo muy atento Mi hermano Ok Falta el último Y estamos en el sótano O sea Recién estamos en el sótano Vamos ahí Nos queda el último Pobrecito Pobrecito Es que me da A veces un poquito De lástima Porque claro Ellos capaz que no saben Jugar muy bien Y nosotros la estamos Orgullando acá Pero bueno Es la idea ¿No? Nosotros tuvimos que aprender A jugar a los golpes Y es el turno De que ellos Aprendan a jugar A los tortazos también Muy bien Vamos ahí Igual La casa ha terminado Ah Los matamos a todos No salieron del sótano Hermanos No salieron del sótano No pudieron escapar Del sótano Me cago en todo Partida perfecta Partida increíblemente perfecta Metimos una presión Presión absoluta Ok Y fuimos otra vez El que más puntuación hizo Con dos kills En el bolsillo Pero bueno gente Hasta acá vamos a dejar El video de hoy Fueron dos partiditas La segunda fue bastante rápida Pero bueno Yo creo que Ahora si Esta es la última partida Como killer Ya no hay mucho más Que ver Tampoco Si nos quedó jugar Con el otro El auto Todo esto es pista Pero es básicamente Lo mismo Encender generadores Poner trampas En lugares muy concretos En donde vos sabés Que si o si Los supervivientes Van a pasar Y eso básicamente Sería todo Ahora Falta esperar Hasta agosto Yo mañana No se si mañana mismo O cuando Estaré subiendo Porque ahora voy a grabar Otra partida Como superviviente Porque recuerden Que nos queda escapar Como supervivientes Que lo vamos a hacer ahora Y ya nos quedaría Esperar hasta agosto Para la salida De este increíble juego Que yo lo estoy disfrutando Lo estoy amando Es espectacular Me recuerda muchísimo A viernes 13 Por eso lo estoy gozando De una manera increíble Así que bueno Si quieren más Masacre en Texas La próxima Como superviviente Y luego en agosto Cuando salga el juego completo Que van a ver Dos killers nuevos Que son killers Exclusivos de este juego No salieron en ninguna película Por favor Háganmelo saber Revienten el botón de like Hagan explotar todo Para que yo sepa Que apenas salga el juego Me lo compre Y lo traiga nuevamente El canal Así que bueno gente Nos estamos viendo En la próxima Ya saben Manito arriba Redes sociales El botón de unirse La suscripción Y campanita activa Y nos vemos en la próxima Muchísimas gracias Por habernos acá Un saludo por ustedes Chao